Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Yo soy David, tengo el regalazo, como hablábamos ayer por la noche con Laia, de volver a venir a moderar una ponencia de unas jornadas de creación positiva, que yo creo que es una cosa muy bonita que te pasa en la vida, y además me ha tocado moderar a Montse. Y os quería decir que bienvenidas a un espacio de cariño, porque para mí las jornadas de creación positiva sobre todo son eso, son un espacio de cariño, un cariño en el que se habla de cosas tan duras y tan contundentes como las que acabamos de oír, pero siempre es de ese reconocimiento. Y para presentar a Montse Pineda, pues me hace mucha gracia que ella siempre se presenta igual. Trabajador social y coordinador de incidencia política de creación positiva. Esa es su frase, que es la que tenéis ahí. Bueno, con Montse nos conocemos desde hace más de 20 años. Yo solo quería destacar que hemos ido intimando, os voy a hablar de nuestra relación. De lo nuestro. Hemos ido intimando desde hace 12 años, y yo creo que lo hemos ido haciendo jornada a jornada, sobre todo, compartiendo esos espacios. He intentado ser su secretaria fiel, calculaba, desde el 2011 al 2016. Hemos estado trabajando conjuntamente en la plataforma que hay en Cataluña de ONG desde VH Sida, es decir, haciendo trabajo de incidencia política. Hemos compartido la Junta y hemos estado, sí, luchando para perder durante cinco años, pero sin dejar de hacerlo y teniendo muy claro qué es lo que buscábamos y el porqué de lo que estábamos haciendo. Para mí ha sido un absoluto aprendizaje que culminó en el año pasado, en el año 2017, donde con Montse también quiero decir que en el año 2016 nos ha tocado compartir mucho dolor, pero que sobre todo lo hemos hecho desde el amor, que ella fue quien me regaló la frase de que la vida arregla la vida, y aquí estamos, arreglando la vida. Ella dice que no sabe muy bien de qué va a hablar, cuando le preguntaba ayer de qué vas a hablar, siempre dice lo mismo, no sabe muy bien de lo que va a hablar, pero lo que yo sí sé es que no os va a dejar indiferente. Para mí Montse tiene muchas aptitudes, pero eso no es mérito suyo, es una Lorenzo. Lo que sí que tiene son determinadas actitudes. Oiréis hablar de Montse, es hablar de derechos, de feminismo, de pasión, siempre digo que es imparable y es implacable, y algo que me fascina de ella es el cómo encuentra ese equilibrio entre la calle y los despachos. Sabe moverse como pez en el agua en los dos medios, conoce e ilumina a los dos medios y tiene muy claro cuál es el suyo. Pero os invito a que la escuchemos, a que aprendamos con ella y dejaros llevar, porque vale la pena. Montse, me han dicho que te dé el toque, así que, somi. A ver cómo salgo yo de esta, con esto. Gracias, David. Me has dejado un poco sin palabras, con lo cual es complicado retomar. He cambiado las que me conocéis, algunas ayer os reíais, porque esta mañana me he vuelto a levantar, como siempre, cada jornada, esto es un constante, para acabar la ponencia. Porque estoy siempre rozando el larguero y no es una cuestión futbolística. Porque siempre intento darle muchas vueltas, recojo algunas de las cosas que están pasando en el día a día e intento darle esa última vuelta. Eso es para justificar que siempre voy rozando el larguero. Pero me ha permitido disfrutar, disfrutar también el que os voy a contar. Y ahora, cuando estaba escuchando a Lorena, que es, bueno, ya la habéis visto, que es magistral, ya os lo había, creo, advertido, ¿no? Donde pone el foco, ¿no? Y yo estaba pensando, evidentemente, nosotros cuando habíamos planteado esta ponencia, tenía mucho que ver con lo que nos explicaba Lorena. Yo voy a poner el foco y voy a ampliar el foco que ella nos ha iluminado. Y en el foco donde yo quiero compartir con vosotras, precisamente, tiene que ver con algunas reflexiones que llevamos unos cuantos años, no esta mañana, sino unos cuantos años haciendo. Y, sobre todo, para no dejaros con una especie de desazón que a veces nos puede, podemos llegar a tener, ¿no? Porque la violencia sexual, efectivamente, tiene una dimensión importante para las mujeres que la hemos sufrido, las mujeres que la habéis sufrido, que son todas las mujeres que estáis en esta sala, con las diferentes magnitudes, con las diferentes manifestaciones, con las diferentes formas, ¿no? Pero yo creo que es no solamente cómo la revertimos a nivel personal, sino cómo la revertimos a nivel político, en esa perspectiva feminista de que lo personal es político, ¿no? Luego, en la siguiente mesa lo vais a explicitar. Pero, precisamente, desde donde yo voy a hablar, tiene que ver con esa perspectiva feminista de qué vamos a hacer con todo esto, ¿no? Y cómo hacemos una relectura política de algunos términos, de algunas cuestiones, de algunas magnitudes, de algunos paradigmas que están encima de la mesa, pero que son necesarios releer para poder actuar, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de cómo resignificamos algunas de las cosas, ¿no? Luego hablaré de protocolos, circuitos y no sé cuántas cosas más, ¿no? Pero sí para mí es importante, es como, pero ¿de qué estamos hablando? Y muchas veces de lo que estamos hablando, ¿no? Es de esa idea, ¿no? De punta del iceberg y toda la historia que me la voy a cargar, ¿eh? Me la voy a cargar porque creo que es un momento de empezarse a cargar algunos paradigmas que nos damos respecto al tema de la violencia machista y, en concreto, de las violencias sexuales, ¿no? Y es darle la vuelta, que creo que es necesario, ¿no? A la idea esa de ni una más, ¿no? Creo que es necesario empezar a decir ni una más de qué. Ni una más asesinada, ni una más agredida, ni una más violentada, ni una más de qué. Quiero decir que creo que es un momento político, como momento feminista, como momento de profesionales que estamos trabajando en diferentes ámbitos, de empezar a ese sujeto del que estamos hablando de darle una categoría. Y esa categoría es ni una más de qué. Y poner en evidencia ni un machista más. Y poner en evidencia el sujeto, que no significa un sujeto hombre, que puede ser un sujeto institución, que puede ser un sujeto Estado, que puede ser un sujeto político, que puede ser un sujeto planificador de políticas, que puede ser un votante. He cambiado tres veces la ponencia en esta mañana porque he estado intentando ver si os ponía algo del Kiko Matamoros o si simplemente me hablaba de otras cuestiones. Y no voy a hablar de esos machistas, sino voy a hablar, en todo caso, de los que construyen algo mucho más siniestro, que es lo que construyen precisamente la naturalización de esa violencia sexual, que son hijos del patriarcado, hijos del rock and roll, como diría María Luisa. Claro, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia machista? Estamos hablando de aquella violencia que se ejerce contra las mujeres como manifestación de la discriminación y la desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y que, producidas por medios físicos, económicos, psicológicos, incluidas en amenazas, intimidaciones, coacciones, tengan como resultado un daño a padecimiento físico, sexual, psicológico, tanto si se produce en el ámbito público como en el privado. Esto es lo que ya sabemos, ¿no? Pero, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Porque, muchas veces, cuando estamos hablando de violencia machista, hay un sujeto, que es el tema de los derechos, que luego os voy a hablar sobre los derechos sexuales, ¿qué pasa de ser percibido? Es, hablamos de violencia machista, pero es, ¿las mujeres tenemos, en realidad, derecho a vivir en una sociedad sin violencia? Que sería una de las cuestiones a repensar, ¿no? Porque un posicionamiento es la garantía de vivir sin violencia, de erradicar la violencia. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué violencia? Si la violencia es estructural, ¿no? Lo dejo ahí, ¿eh? En el sentido, o sea, inicio planteando de la dimensión de cuando estamos hablando de la violencia, porque es el derecho de las mujeres a erradicar, ¿no? La violencia machista, ¿no? Porque parte de la premisa, ¿no? Como bien decía Lorena, ¿no? Que me lo has dejado muy en bandeja, de la moderación de los derechos humanos. Claro, muchas veces, cuando hablamos, ¿no? De salir de la violencia, es de qué violencia estamos hablando. Porque, en realidad, de lo que deberíamos estar hablando, es de cómo se garantizan los derechos de las mujeres para vivir con dignidad, con autonomía, con libertad, etcétera, etcétera, etcétera. No es salir a dónde, ¿no? Entonces, yo creo que esto es interesante que lo planteemos desde el inicio, porque cuando vamos bajando y vamos bajando en las manifestaciones, nos olvidamos realmente de qué sostenta esa violencia. De ahí, pues, todas esas sentencias, ¿no? Pues, podemos hablar de formas, de manifestaciones, ¿no? De los diferentes ámbitos. Yo creo que es interesante ser precisa en el tema del lenguaje. A mí me gusta ser precisa respecto al tema del lenguaje, porque esas categorías políticas nos sitúan, pero también sitúan la respuesta necesaria que tenemos, que necesitamos, precisamente, para acabar con esa impunidad. O para poder cuidar mejor los espacios donde las mujeres puedan recuperarse, ¿no? Puedan reparar su parte dañada. En ese contexto, en ese contexto en el que estamos hablando de paradigmas, ¿no? El paradigma de la violencia, el paradigma de los derechos humanos, también estamos hablando del paradigma de los derechos sexuales. Nosotras, en Creación Positiva, tomamos una decisión hace unos cuantos años que, a pesar de que se quiera visibilizar y que sea muy importante para nosotros también, ¿no? El concepto de derechos sexuales y reproductivos, nosotras apostamos, en un momento dado, por hablar exclusivamente de derechos sexuales, porque incluimos los derechos reproductivos en los derechos sexuales, como otros movimientos. Con lo cual, recojo, ¿no? Y yo creo que es importante que lo contextualicemos, ¿no? Es que cuando estamos hablando de derechos humanos, insisto, ¿eh? La violencia es una estrategia que tiene, ya veremos, que tiene el patriarcado, ¿no? Para dominarnos, para asumirnos, para la situación de desigualdad y discriminación. Pero, por otro lado, existen los derechos sexuales, ¿no? En el que esa categoría, ¿no? También forma parte de ese sistema. No sé si me estoy explicando muy bien. ¿Perfectamente, Bárbara? Vale, pues sigo. ¿Por qué planteo eso? Porque cualquier vulneración de los derechos sexuales, que es algo que nos da capacidad de relación, no solamente con el otro, sino con una misma, porque la sexualidad es una construcción intrínseca que nos da categoría de sujeto, ¿sí? Nos da categoría, la sexualidad nos da categoría, ¿vale? Esto no nos lo olvidamos muchas veces. Pero, claro, si esa categoría se vulnera, también se están vulnerando los derechos humanos. ¿Sí? ¿Sí, María? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo importante de esta situación con el tema de los paradigmas? Algo muy sencillo. Y mi amigo David lo vamos construyendo, ¿no? Si tú lo vulneras, lo atentas, lo incumples, incumples esos derechos humanos, esos derechos sexuales, si no los proteges o desarrolles, ¿sí? Lo que estás haciendo es vulnerándolos. ¿Esto que acabo de decir que parece muy obvio? no tiene una respuesta política ni de planificación necesaria para poder erradicar esa forma de vulneración de los derechos. Y esto es básico. ¿Vale? ¿Sí? ¿Voy bien? Con lo cual, el primer paso sería, de alguna manera, visibilizar esa zona, ¿no?, de icebergs, ¿no? Ya lo ha empezado a hacer, Lorena, creo que ya lo hemos empezado a hacer muchas de nosotras, ¿no? Con esa idea, ¿no?, de que el substrato es para la sociedad patriarcal, en el que hay formas sutiles, invisibles, ¿no? Pero a mí siempre, cuando estamos hablando de icebergs, me parecen como muy fríos. Más que fríos. Me parecen significativamente fríos. ¿Sí? Y en ese significativamente fríos, ¿sí? Es uno de los sustratos básicos para explicarnos que la naturalización de las violencias, ¿sí? Precisamente es el agua que crea el iceberg, frío. ¿Sí? Importante. Porque Lorena ha explicitado varias veces el concepto de naturaleza sexual, ¿no?, que está en nuestro código penal, que está impregnado, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir naturaleza sexual? Ole tú. Aquí está una de las cuestiones. Ole tú porque es el agua del iceberg. Porque ese agua del iceberg, ¿sí? Cuando hablamos de naturaleza sexual, tiene una categoría política. Porque a mí, en mi cerebro, me hace pensar en naturaleza. No sé a vosotras, ¿sí? No, la habéis pensado, ¿no? Que naturaleza sexual tiene que ver con naturaleza. ¿Sí? Pero, claro, ¿qué significado político lo debe a eso? Básicamente, en el de generar el subtracto de que eso no se puede cambiar. que la construcción del género respecto al tema de la masculinidad y la feminidad vinculada a los derechos sexuales es natural. Todo lo demás es género, es una construcción social, etcétera, etcétera. Pero hay algo en nuestra manera de explicarnos, ¿no? Cuando hablamos de naturaleza sexual es que es natural. Porque, ¿qué es naturaleza sexual? Bueno, pensároslo, ¿qué es naturaleza sexual? Claro, ¿qué categoría política le estamos dando a esa naturaleza sexual? Yo a veces siento en mi cuenta de Twitter, en la personal o política, a veces recibo troles que me trolean, ¿no? Porque me dedico a hacer fotos de los señores espatarrados en el metro, ¿no? Y de colgarlas con el tema de los espacios y toda la historia. Y cuando me trolean y me dicen es que las mujeres también, ¿no? Y entonces yo pienso claro, y acabar hablando de las denuncias falsas. Claro, es que estamos hablando de una configuración muy importante que es que parece una tontería pero es que es muy importante el tema de cómo naturalizamos a través del lenguaje un hecho que es la vulneración de nuestros derechos sexuales, que es la manifestación máxima de la violencia sexual. ¿Ana, me mira raro? No, vale, voy bien, ¿no? Claro, nosotras tenemos un personaje que no le voy a nombrar pero que lo tenéis ahí abajo, ¿no? Que cuando hemos tenido uno de estos últimos violadores que han salido a la luz pública en Igualada, lo digo así porque realmente es como cuando salen a la luz pública, ¿no? El tipo de detalles que es muy diferente lo que se dice de los violadores que de lo que se dice de los maltratadores, ¿eh? Y el cómo los llamamos y todas esas cuestiones, Cuando llamamos pedrastras en vez de agresores sexuales, etcétera, etcétera, quiero decir que porque vamos creando una categoría que son diferentes, ¿no? Pues en esta categoría que son diferentes, ¿no? Pues esta señora dice sobre el violador, ¿no? Dice y más cuando acostumbrados a tener un comportamiento ideal en la cárcel porque su pulsión sexual va por otro lado, ¿no? Claro, habla de que el violador tiene una pulsión sexual. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la naturaleza sexual, porque es que los hombres no paráis de violarnos, ¿no? Claro, pero el no parar de violarnos tiene que ver con muchas de las políticas, políticas sexuales, estoy hablando, ¿eh? No política de planificación, de... No, no, sino lo que entendemos por política sexual, que es fundamental para entender ese concepto de naturaleza sexual, ¿vale? Le doy una vuelta. Le doy una vuelta porque una de las cuestiones que creo que nos toca ahora en el 2017 es olvidarnos de los icebergs. Son fríos. Más que fríos, son patriarcales. Porque es cierto que el sustrato está el orden patriarcal, es cierto que ahí existen los mandatos, es cierto que ahí están las desigualdades, es cierto que ahí están las discriminaciones, pero son calientes, nos matan, nos violan, nos asesinan, no es frío. Porque es un magma, porque va creciendo, ¿sí? Y en ese crecer no es una categoría que nazca desde fuera, sino que también estamos nosotras, ¿no? Y en esta estamos nosotras están implicadas lo que vemos fuera, ¿no? Son las formas, los ámbitos y las manifestaciones. Pero es que hay algunas manifestaciones de esas violencias, ¿no? y utilizo lo que Lorena también estaba explicitando, ¿no? En el tema de los espacios públicos, ¿no? Hay algunas manifestaciones de esas violencias sexuales, como el acoso y las agresiones sexuales, que en el iceberg lo pondríamos arriba, pero claro, es que no está arriba, forma parte también del sustrato, también es lava, ¿sí? Porque la lava va creando ese volcán y en ese volcán que va creando, ¿vale? También da más fuerza a lo que hay en el interior, ¿me explico? Por eso yo creo que es interesante cómo nuestras representaciones crean determinados modelos y cómo esos modelos crean determinadas respuestas. Pero es muy curioso que en el mismo espacio donde esas manifestaciones de las violencias sexuales en los espacios públicos, en los llamados espacios públicos, encontraríamos los mismos en los espacios privados, pero de forma más suterrada, ¿no? Podríamos pensar que están como abajo, ¿no? Porque lo que vemos, ¿os acordáis? Lo que veíamos, lo que veíamos arriba, que son los asesinatos, lo que vemos aquí son los datos y las estadísticas, ¿no? Lo frío. Pero no explicamos, y no hablo con una sentencia, no explicamos cuál es la representación de lo que entendemos por acoso o por agresión sexual. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de acoso o de agresiones sexuales? Claro, yo lo que os planteo es que esto no es tan sencillo, efectivamente. Tiene muchas capas, como decía mi amigo David, ¿no? Y en estas capas, cuando, por ejemplo, habláramos de las manifestaciones de violencia sexual, por ejemplo, en espacios públicos, tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Las políticas de seguridad, los protocolos, los circuitos, las políticas de prevención, pero también tendríamos en cuenta, ¿no? Si vamos en grupo, si vamos solas, ¿vale? Nuestro origen, nuestras etnias, el día de la semana, la hora, no es lo mismo un sábado a las 12 que un sábado a las 11, ¿sí? Todas esas cosas que nosotras ya sabemos, ¿no? El tema de las edades, no es lo mismo tener 18 que 46, el tema del idioma, el tema de los mensajes, ¿no? que hemos recibido, el tema de la identidad de género y sexual. Me he centrado y me estoy centrando exclusivamente con los, bueno, ahora lo veréis, con el tema de la vulneración en los derechos de las mujeres, ¿eh? Pero también tenemos en otra esfera, ¿no? Los espacios, los lugares, ¿no? Los desampados, las piezas deportivas, los recintos, las calles, si están iluminadas o no, las plazas, los metros, las fiestas alternativas, las fiestas populares, los espacios de ocio, ¿no? Todas esas cuestiones son donde pueden agredirnos, donde pueden acosarnos, ¿no? La historia es cómo conjugamos esa complejidad. Claro, si yo lo veo como frío, no conjugo, pero si lo veo como caliente, voy a entender que cuando cruzo todas esas variables, la manifestación de acoso o de agresión sexual es diferente. Esto es algo que creo que no estamos profundizando, ¿vale? Y en esto que no estamos profundizando, uno de los datos es que no hay estadísticas relevantes, esas estadísticas y datos, ¿vale? Porque no se está estudiando, pero sí que hay sobre todo algunos elementos policiales que nos indican que los agresores en esos espacios públicos son personas conocidas. ¿Hola, qué tal? Claro, ¿os acordáis esos mensajes que nos dan, ¿no? De no vaya sola, cuando en esos espacios públicos incluso el agresor es una persona conocida. Con lo cual, hay un elemento ahí también, ¿no? A tener en cuenta. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando ves un espacio todavía más conocido y un agresor todavía más conocido, ¿no? En ese concepto de espacio privado, ¿no? Por las dificultades que tenemos del espacio público y privado. Porque si es un espacio público y es alguien conocido, ¿se convierte en espacio privado o al revés? ¿Os estoy liando? Bueno, lo que quiero de alguna manera es liaros porque lo que quiero que veamos es la complejidad de las violencias sexuales, incluso de las dimensiones de las violencias sexuales, de lo que entendemos por agresión y acoso, ¿no? Por ejemplo, en muchos de los materiales que estamos editando, incluso en el movimiento feminista, ¿no? Hablamos con el tema de no queremos más agresiones en la calle, en las fiestas, ¿no? Pero resulta que muchas veces hablamos de acoso cuando estamos hablando de agresiones sexuales porque tocar no es acoso. ¿Cuál es el límite? ¿El límite es penal o el límite es como nos sentimos? Claro, estamos hablando de conceptos que creo que es importante que los podamos redefinir sobre todo para luego dar una respuesta más acertada, pero también para situarnos en ese escenario, en ese volcán nosotras mismas, no solamente como una respuesta personal, política, individual, sino también colectiva y también he de decir que institucional. porque en toda esta esfera, si tú te lees, por ejemplo, los protocolos del Ministerio de Sanidad o de las diferentes comunidades autónomas y ves el espacio donde están las agresiones sexuales, es residual porque no está configurado en realidad como una forma ni como una manifestación de violencia. normalmente es un anexo en el que hay un circuito, un alogarismo, ¿sí? que te explica cosas, ¿no? Pero creo que es interesante contextualizar esos protocolos también, por ejemplo, lo que os decía, en las políticas de seguridad, en todo este escenario, porque la respuesta, insisto, es diferente. Claro, resulta que los sujetos, objetos diversos que son violentados en los diferentes espacios de forma diversa se enfrentan, perdonad, pero he cogido a las siete de la mañana me he equivocado de diapositiva, yo os la he puesto en catalán, en castellano, espacios de forma diversa, ¿no? Que se enfrentan a diferentes espacios en diferentes condiciones, en diferentes texturas, en diferentes capas y en diferentes estratos. Claro, porque en esos estratos, en esas capas, ¿sí? que se han ido creando a lo largo del tiempo, de nuestro tiempo también, de nuestra historia colectiva y personal, nos enfrentamos de forma diferente. Y esto es muy importante, porque no solamente nos enfrentamos nosotras como sujetas, sino como sujetas políticas las propias administraciones, incluso el movimiento feminista. ¿Sí? En el que esos sujetos, objetos, ¿no? Porque juego con ese binomio, mayoritariamente es contra las mujeres, pero también contra las personas con opciones sexuales, identidades sexuales y de género no normativas o no hegemónicas, pero también, y lo veis muy pequeñito abajo, contra los hombres no normativos. Esta mañana, en el desayuno, cuando estaba mirando Twitter, he visto que habían, bueno, en Barcelona han habido como varias agresiones al colectivo LGTBI, quiero decir, han habido tres, cuatro agresiones, ¿no? Agresiones que, básicamente, han significado agresiones físicas, pues, básicamente, a... Uy, ese es mi móvil. A... al colectivo... Básicamente, eran hombres, pero también a... Creo recordar que también era una persona trans, ¿no? Claro, yo pensaba, ¿os imagináis que nos levantábamos cada día en Twitter con todas las agresiones no sexuales, sino físicas, a las mujeres? Cada día. No las asesinadas, sino las agredidas. ¿Qué pasaría? Se llama tolerancia. Bueno, se llama política. Estamos hablando de sujetos y objetos, ¿eh? En el... En la respuesta de qué pasaría, tenemos la clave, ¿eh? Que tiene que ver, precisamente, con la naturalización de las manifestaciones de las violencias machistas hacia las mujeres. No quiero que me hagáis una lectura de que estoy diciendo que no sean importantes las otras, ¿eh? Lo que quiero decir es cómo resignificamos las agresiones en un contexto patriarcal. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotras? ¿Y eso qué tiene que ver con cómo actuamos? Pues tiene que ver, básicamente, cómo ese volcán dialoga con las políticas públicas de violencia machista. Porque el iceberg es natural. Y mi pregunta es si las políticas públicas que dan respuesta a las violencias también son naturales. ¿Sí? Es una buena pregunta. La podemos retomar luego, ¿eh? La retomamos teniendo en cuenta de que si existen esos diversos sujetos con diferentes perspectivas que se relacionan con diferentes espacios, con diferentes texturas, ¿sí? ¿Por qué la respuesta es la misma? Antes, ayer le comentaba a mi compañera de habitación a Laia que había vivido una situación en una fiesta en el 8 de marzo en el que había habido una agresión una agresión en la fiesta feminista, ¿no? Y que habíamos vivido y que fue como y yo estaba al lado y, bueno, intervine, ¿no? Y llamamos, pues, en estos superprotocolos feministas que hacemos sobre las fiestas, ¿no? Que soy muy crítica a ello respecto a cómo estamos manejando esto. Y, de pronto, eran dos mujeres que, bueno, que una agredió a la otra, ¿vale? En el contexto de lo que había pasado antes, etcétera, etcétera, pues, no lo sé, ¿no? Pero la forma de actuar de las dos compañeras que actuaron con el protocolo les preguntaron porque lo que nos he dicho es que una de las mujeres, ¿no? era trans. La otra también eran mujeres trans, ¿vale? Pero la pregunta de la que intervino fue ¿la otra mujer que te ha agredido es cis? ¿No? Y la otra dijo no, es una mujer trans. La respuesta que se articuló, ¿vale? Porque le dijo bueno, vamos a hablar con ella, etcétera, etcétera, ¿no? Y decidimos luego si la expulsamos o no. Claro, yo pensaba ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido así? Quiero decir que si no hubieran sido dos mujeres trans, si hubiera sido un hombre trans, si no se hubiera explicitado que ya se conocían y que había una anterior. Todas esas cuestiones que estoy explicitando, que no quiero hacer calada en eso, creo que son temas que tenemos que resolver, que tenemos que pararnos a pensar para ver qué posicionamiento y qué contaminación tenemos respecto a lo que entendemos por agresión. Porque era acoso o era agresión. ¿Sí? ¿Era una agresión sexista o sexual? Yo lo tengo claro, ¿eh? Pero muchas veces utilizamos y os lo digo porque estamos utilizando terminología muy imprecisa que nos sitúa políticamente en lugares diferentes. Y yo lo que queremos, por lo menos en Creación Positiva, llevamos unos cuantos años haciendo formaciones y ahora hemos empezado a hacer protocolos que lo que estamos diciendo es como no queremos protocolos como churros, lo que queremos es que nos paremos un momento, que pensemos, que reflexionemos sobre si además lo que estamos haciendo es nuevamente naturalizando las violencias. Fijaros lo que acabo de decir. Porque lo que tú nombras de una determinada manera entra en la parte simbólica que es el substrato de ese orden patriarcal. ¿Cómo me explico ese orden? ¿Cómo explico ese orden? Va a determinar qué lectura hago después de ese orden. ¿Sí? Claro, ¿cómo se da en la mayoría de respuestas? Pues se dan, pues como ha comentado Lorena, desde un marco jurídico en un código penal que básicamente es un código penal patriarcal sustentado, pues como ella ha explicado, descrito como que atenta contra un bien que en realidad es público-privado nuestros cuerpos. ¿No? Claro, el derecho a la... ¿Cómo es? ¿Cómo es el delito? ¿En qué capítulo está? Indemnidad. Es que tengo dislexia, con lo cual es como indemnidad. ¿Lo queréis repetir? Indemnidad. ¿Qué categoría política es eso? Vida la tenemos clara, ¿no? Libertad la tenemos clara. Indemnidad. ¿Qué categoría es esa? ¿Por qué no es un delito de odio? ¿Por qué no es tortura? ¿No creéis que una agresión sexual continuada en el espacio doméstico es tortura? ¿Cuál es la definición de tortura? La buscáis. No, pero es muy interesante, porque incluso con nuestra reconceptualización, ¿no? Hablamos de terrorismo machista, pero ¿qué es terrorismo? ¿Qué es tortura? No. Os dejo ese silencio porque creo que es la expresión más importante de lo que hacemos, que es esa respuesta, no nosotras, sino lo que socialmente se está realizando respecto a esa conceptualización liberal sobre cuáles son nuestros cuerpos, porque es una concepción liberal de dominación y de propiedad. pero podemos hablar desde los marcos técnicos estratégicos, de hecho hablamos, hablamos de protocolos, de redes, de circuitos, etcétera, etcétera, pero seguimos hablando desde ese modelo en el que es frío, es arriba, analizar, planificar, ejecutar, evaluar. ¿Nos es útil ese marco lógico, estratégico, técnico, ideológico que utilizamos para abordar todas las capas y los estratos de la violencia machista y la violencia sexual? Lo podemos debatir luego, ¿eh? Porque ese marco lógico, lo que yo veo, lo que yo he construido como iceberg, lo que yo he construido jurídicamente, luego tiene, pues eso, ¿no? Una política estratégica, una política técnica, una política de planificación, ¿sí? Una dotación de recursos. ¿No son útiles para esa visión, ese marco es útil para nosotros para crear esos instrumentos que tenemos? O sea, crea una serie de instrumentos, ¿no? Los protocolos, lo que decía, ¿no? Los recursos que vosotras estáis trabajando algunas de vosotras. Claro, si yo estoy trabajando debajo de ese marco, los recursos que yo tengo tienen que ver con ese marco. El hecho de si soy una unidad especializada o soy una unidad integrada, por ejemplo, en Cataluña tenemos, las unidades son integradas, están servicios de atención primaria, por decirlo de alguna manera, y luego están los especializados, pero forma parte de una perspectiva integrada. Pero hay comunidades que no son así, que son comunidades que no son integrados, que son especializados, ¿no? Por ejemplo, en Madrid con el tema de las unidades que tenéis. Son conceptualmente diferentes. Eso tiene que ver también con marcos lógicos de abordaje y los instrumentos que tenemos respecto a cómo derivamos, a quién derivamos, etcétera, tienen que ver precisamente con eso. Claro, la cuestión es si son útiles los recursos que tenemos, si son suficientes, si son útiles las redes o circuitos que tenemos respecto al tema de la violencia sexual, ¿no? Seguramente la respuesta es no. Con esto voy a ir acabando porque ya estoy fuera de tiempo, ¿no? Evidentemente lo que tenemos que hacer es algo que hay algunas que están haciendo, ¿no? Que es cuestionando, intentando hacer un movimiento en el que el código penal no facilite la impunidad, en el que hayan cambios de paradigma, ¿no? Pero sobre todo en el tema de la garantía y el cumplimiento de algunas de las cuestiones que ya tenemos. Quiero decir, ¿por qué no se cumplen las leyes? ¿Se cumple la ley de las eléctricas? ¿Se cumple la ley de la vivienda, ¿no? De los impuestos? No me refiero a un dangarín, ay, perdón, porque los únicos que pringamos parece ser que somos algunos que desobedecemos la democracia. Pero no me refiero a esas leyes, estoy hablando de las leyes que tienen que ver con la garantía de derechos humanos en el Estado español. Por lo tanto, una de las formas más importantes es que para poder romper esos binomios de los que estamos hablando sería algo muy sencillo, que es garantizar el cumplimiento de las leyes. No nos gustan tanto las leyes, pues nada, cumplirlas. Sé que suena un poco de mago, ¿eh? Pero es que es muy fuerte, ¿eh? Que la base sea el incumplimiento de la ley. protocolos integrados que incorporen un marco y un modelo de abordaje diferente, circuitos verdaderamente integrados, yo apuesto por modelos integrados, recursos integrados, formas específicas sobre violencias sexuales desde una perspectiva de género y, añadimos, y feminista, porque, bueno, hay gente que está interveniendo en el tema de violencia sexual que no tiene una perspectiva de género y esto es muy grave, sobre todo la gente que está trabajando en los llamados abusos sexuales infantiles, nos parece gravísimo, nos parece gravísimo que hayan unidades en Cataluña o en el resto del Estado en el que se esté hablando de SAP, pero también con el tema de los vínculos, ¿no?, de culpando a las mujeres por etcétera, 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 nos parece muy grave eso y creemos que es absolutamente necesario. Apostamos por la idea de la educación sexual obligatoria que es cumplir la ley, lo que dice nuestra ley 5 barra 2010 o 10 barra 2008 8 barra 2010 y algo que nosotros apuntamos que es, por qué no, una educación obligatoria en valores feministas para erradicar el patriarcado. Si la CEDAO nos dice que queremos, que el Estado español está obligado a cambiar los patrones culturales que sostienen la violencia, que es lo que nos dicen las recomendaciones básicas de la CEDAO, pues pongámonos, ¿no?, y cómo se va a hacer, pues señalando el opresor que es el sistema patriarcal. Muchísimas gracias, espero haber generado alguna que otra duda y haber calentado vuestro iceberg en forma de volcán. Gracias. Aplausos 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 Aplausos